¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! Y seguimos con mucho más de la cocina más deliciosa de toda la televisión venezolana. ¡Uy! Lo dije bien, ¿eh? La cocina venezolana, por supuesto. Acá estamos con una buena receta que nos acaba de hacer. Merlin G. Se nos vino a sorprender los paladares. Con unas croquetas de berenjena y brócoli. Y unas de brócoli. Hicimos dos recetas el día de hoy. Y una receta especial con un ingeniero secreto. Vamos a preparar nuestra salsa ahorita. Pero imagínense ustedes, hoy preparamos croquetas de vegetales. Dijimos cosas interesantes, como que las croquetas, el nombre croqueta significa curgiente. Y las primeras recetas están por allá por 1670 y algo, por allá en Francia. Hoy en día las hicimos de vegetales tan espectaculares. Su sabor increíble. Y usted puede hacer esta receta o interpretarla. Otra cosa interesante que hicimos, más allá de la receta, hicimos unas torticas. Vamos a mostrarlas en pantalla. Ahí tienes las torticas, la misma receta. Lo único que hicimos fue cambiar la forma. En vez de empanizarlas luego y pasarlas por hoy y empanizarlas y hacerlas en aceite profundo, simplemente le hicimos en la sartén a modo de tortica. Entonces, tenemos de todo un poco. Vamos ahora. Yo creo que a mí me gustaría que ustedes prueben las croquetas solitas para que vean el sabor. Mientras yo preparo nuestra salsa especial, vamos a pedirle arriba de dirección que nos pongan los ingredientes para nuestra salsa especial, que parece una salsa tartara. A esto le podemos poner huevito también, le podemos poner caparra, podemos ponerle un poquito de pepinillos también. En este caso, son ingredientes que en la mayoría, si no en todos los hogares venezolanos, están. O sea, ahí los tienen en pantalla. Media taza de mayonesa, un cuarto de cebolla picada, un diente de ajo, una cucharada de cilantro, una cucharadita de ají dulce, sal y pimienta al gusto. Esos son los ingredientes que se necesitan. Es todo lo que se necesita. Para hacer estas deliciosas croquetas. Miren nada más. Sí, así, chiquitico, chiquitico, chiquitico. Y luego repasamos chiquitico. Es como si fueras un herrador deportivo. ¿Cómo sería eso? Está complicado, ¿no? Dale, dale, confía, gente. Está muy difícil, no tengo esas habilidades culinarias en mi léxico. Y está picando la cebolla y la pica y la pica y queda en cuadritos perfectos. Mientras, esto va directo a la mayonesa. Vayan probando, o que escogan cualquier cosa, creo que chiquitico, mientras yo termino con estos ingredientes. Entonces, miren qué delicioso. Miren la textura que tiene, el saborcito, sabroso, que es espectacular. Y luego una salsita como esta. ¿El chocolate de berenjena y a ti? El de berenjena y a ti de brócoli. Y a brócoli. Aquí viene el cilantro sabroso. Tú sabes que nosotros en Venezuela tenemos un tremendo problema con el ají ahora. Porque decir que tenemos ají dulce es como una lotería. Nuestro ají es, lamentándolo mucho, por el tipo de semperditos que tienen. Son picantes. Se mezclan entre ajíes que son picantes y no. Y el gen más poderoso es el picante. Por eso es que cada día se dificulta más conseguir ajícitos no picantes. Entonces, bueno, aquí esto es una lotería. Va a ser una salsita especial con o sin picante, dependiendo. Dependiendo del sabor de nuestro ají desde hoy. Vamos a ver si nos permiten allá arriba. Para reducir esa sensación de picante hay que quitar esta venita blanca. Uno la quita por completo. Y uno reduce en algo esa sensación picante porque ahí es donde está la mayor cantidad de capsaicina, que es lo que pica. Y en la semillita. Quitamos semillitas y eso y reducimos dramáticamente. Ay, 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 me corté. Ay, Merlín. No, 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 fue solo una cosita. Entonces, nada, aquí tenemos nuestra maravillosa salsita. Vamos a mezclar aquí y listo. Mezclamos bien. Y yo quiero ahora que ustedes prueben esta belleza de salsita. Ingredientes criollitos mojando esas bellezas que tienen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante, tienes que probarla. ¿No comas? Mojala. Úntala con un listón, úntala ahí con tu tenedor, con tu cuchillo. Y ahí lo tiene Venezuela, una ensalada, una ensalada, unas croquetas deliciosas preparadas al momento en vivo para ustedes para que puedan replicarla. Esta receta le pueden poner jamón, le pueden poner choricitos, le puedes poner camarones, por supuesto. Y tienen una alternativa y créanme, cuando tú lo pones no puedes imaginar que solo son vegetales. ¿No es verdad? Y te pasaste con esto, además, súper fácil. Te lo estoy diciendo. Además, lo hubiese imaginado y le da como un toque distinto a la croqueta. O sea, puede ser con o con la salsa especial. Bye, me rejece. De vino, de vino, de vino.